Enrique de la Madrid Cordero, abogado por la UNAM con maestría en Harvard, exsecretario de Turismo, lleva estos nueve meses del 2022 en distintas actividades públicas y diciendo que él quiere ser candidato a la presidencia de la República porque se necesita una alternativa para cambiar este gobierno. Enrique, muchas gracias por estar en esta conversación. ¿Cómo van tus sondeos, tu pulso que has tenido en estos meses de una actividad pública intensa? Como no, te agradezco por la oportunidad. A ver, van bien porque de alguna manera vas descubriendo si tus ideas hacen o no sentido con la gente. Una de las ideas que he estado empujando mucho es justamente el tema de una alianza, de una alianza que es una alianza atractiva, ganadora, para promover prosperidad entre los mexicanos, para afianzar la democracia. Y esas ideas hacen sentido. Hablo, por ejemplo, de consolidar un país de clases medias. ¿Y qué es eso? Pues sobre todo que sea un país que no tenga pobreza extrema, que no tenga hambre. Que también, como decía en su momento, desde hace muchos años, Morelos, que seamos un país donde no haya ni indigencia, pero tampoco la opulencia ofensiva que tenemos en México. Clases medias. Un país donde se respete la democracia. Yo, francamente, cada vez más convencido estoy de que es el mejor sistema que tenemos y que hemos inventado en la humanidad, pero una democracia que no se limite nada más a lo electoral, que es ir a votar, porque eso, lamentablemente, también se puede manipular. Si no, una democracia la entiendo cada vez más como un sistema con contrapesos. Que nadie tenga todo el poder y que nadie se quede sin nada de poder. Y la otra, libertades. Yo soy, en ese sentido, un liberal. ¿En qué sentido? Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de tránsito. Entonces, creo que esas ideas van calando y yo también voy aprendiendo, porque también voy aprendiendo qué otras cosas quiere ver la gente. Veo a un México desesperanzado. Veo a muchos mexicanos muy agobiados. Veo a muchos mexicanos que quieren cambiar este México, pero no saben qué rol les toca jugar, qué papel les toca jugar. A diferencia de lo que yo veía hace dos, tres años, por lo menos muchas personas ya llegaron a la convicción de que por el camino que vamos no es el correcto y están desesperados de cómo cambiar. Y también yo a veces diciendo, bueno, pues va a haber momentos tormentosos, va a haber momentos difíciles, pero no perdamos la calma. Sí podemos. Y después de la tormenta viene la calma, siempre y cuando tengamos esa visión de a dónde podemos llegar. Gobiernos de coalición también es una idea que estoy señalando. Que no es simplemente que se juntan los partidos de oposición para quitar a alguien. No, es un nuevo sistema político que no hemos tenido en México, que yo recuerdé, pues por lo menos en los últimos 80 años. A alguien le va a tocar encabezar la presidencia, pero en el gobierno van a estar representados diferentes partidos y sobre todo la sociedad. No es nada más para andarse repartiendo el poder, es para desde el gobierno generar contrapesos. Entonces, pues te da oportunidad de estar oyendo, compartiendo ideas y sobre todo también aprendiendo todos los días. Liberal, dices o neoliberal, porque tú representas a ojos del gobierno, de los funcionarios de este gobierno, lo que más detestan, el neoliberalismo. Tu padre es considerado como presidente de la República en el sección del 82 al 88, como el que generó este parteaguas y fundó o instaló el neoliberalismo como lo han articulado en sus discursos la gente de la 4T. ¿Tú representas eso? A ver, lo que el gobierno hizo muy bien y que para eso es muy bueno es para generar caricaturas y para buscar enemigos, porque eso te dice cualquier mercadólogo, que tú necesitas tener un enemigo, tiene que haber un héroe, tiene que haber un malo, para que la narrativa a la gente nos haga sentido. Entonces, encontraron al enemigo como el neoliberalismo. Pero déjame irme antes de eso. Sí, soy un liberal, porque creo, por ejemplo, antes que nada, en la libertad de pensamiento, en la libertad de expresión, donde podamos expresarnos todos sin que tengamos miedo a la censura o a la amenaza, ¿verdad?, o al ataque del gobierno. Creo en la libertad de movimiento que hoy no tenemos, porque no podemos movernos por una gran parte del país, porque ya está tomado por el crimen organizado. Creo en la libertad de empresa, que hoy no tenemos del todo, porque también tienes una enorme cantidad de monopolios públicos y también privados. Creo en el derecho, por ejemplo, a acceder a una forma de atender tu salud, que hoy no tenemos, porque hoy, por ejemplo, 16 millones de personas se quedaron sin acceso a la salud porque les cancelaron el Seguro Popular. Ahora, esta tendencia neoliberal, que no es más que la nueva versión del mundo liberal, surgió en los ochentas, no solamente en México, surgió en el mundo entero. Y entre otras cosas surgió porque el modelo anterior quebró. ¿Cuál quebró? La apuesta justamente a lo que hoy están tratando de hacer otra vez. La apuesta al petróleo, la apuesta al gran gobierno, la apuesta a que el gobierno sea el motor de la economía, desdeñar al sector productivo, las empresas, los trabajadores. Aquí lo que tiene que haber es papá gobierno y eso es lo que tiene que haber. Ese modelo, Roberto, quebró en el año ochenta, cuando cayeron los precios del petróleo y subieron las tasas de interés. Ese modelo estatista, que es el que hoy nos están proponiendo como una gran, gran opción, ese quebró. Y también hay que recordar que contra lo que hoy se piensa, la presión del mundo entero, por ejemplo, el gobierno americano con Reagan, la caída del muro de Berlín, más bien hubieran querido un gobierno en México que hubiera desmantelado las instituciones y hubiera desmantelado el Estado. Y yo no he visto a nadie que haya intentado tanto desmantelar al Estado como el gobierno de hoy. Si eso fuera el gobierno más neoliberal que hayamos tenido en la historia, es el de hoy. Vaya que se ha dedicado a destruir instituciones, se ha dedicado a tratar de romper los contrapesos, a monopolizar el poder. Vaya que eso, si eso es neoliberal, este gobierno es el más neoliberal de todos. A ver, Enrique, tú fuiste diputado del PRI en el 2000, funcionario con un gobierno del PAN en el 2006, 2012. ¿Cuál es tu color? Bueno, mi primer color o mi primera inclinación es México. Y México en el sentido de que cada época tú tienes que tener la capacidad de identificar cuáles son las políticas que más le convienen a los mexicanos para prosperar. En general, y eso creo que sigo siendo desde hace mucho tiempo en ese sentido consistente, sí, sí creo sobre todo que el sector productivo de la economía, y hablo, fíjate, hablo de las empresas grandes, pero hablo de las microempresas, hablo de los trabajadores, yo creo que son ellos los que generan empleos, y al gobierno lo que le corresponde es generar condiciones de educación, de salud, de estado de derecho, para que eso ocurra. En este gobierno, como justamente están peleados con el sector productivo de la economía, pues ya van cuatro años con crecimiento económico, cero. Si le sumas cuatro años de crecimiento, cero. Entonces, soy una persona convencida de que el sector productivo, las empresas, las pequeñas, las grandes, las medianas, las micro, más los trabajadores son los que mueven la economía. Y al gobierno, repito, le toca un buen sistema de educación de calidad, un buen sistema de salud universal, por el solo hecho de ser mexicanos, y le toca también aplicar el derecho y tener un estado de derecho que hoy no existe. En la otra parte, creo en la democracia, un convencido de que nosotros no debemos de volver a permitir que se consolide un partido hegemónico. Eso cumplió su etapa, ya no hace sentido hoy. Entonces, mi partido es México, el fin es mejorar el nivel de vida de la gente, y son los medios los que van cambiando, Roberto, con el tiempo. Y sobre todo hay que estar viendo el mundo, a dónde va el mundo, y de ese mundo, dónde México se puede aprovechar e insertar en ventaja de los mexicanos. El mundo ya no va para apostarle el petróleo. El mundo va hacia las energías renovables. El mundo no va, ¿verdad?, para el rol grande del Estado. En el mundo todos estamos tratando de, entre nosotros, compartir el poder. Pensamos más personas cuando estamos contribuyendo a algo. Pongo un ejemplo. ¿Tú crees que hubiéramos podido, en el mundo, inventar una vacuna en menos de un año después del COVID, si no ya fuera una sociedad mucho más horizontal? La gente joven también quiere participar en la toma de decisiones, y ahora resulta que nos vienen a proponer otra vez el modelo de una persona. Entonces, ¿quién soy yo? Una persona que está viendo cómo debe México adaptarse a las tendencias del mundo en beneficio de su gente. Y si hay cosas que pensabas hace 20 años y no necesariamente son exactamente igual, pues las cambias. No como le hacen hoy, que cambian entre una campaña y un gobierno, por cierto. Entonces, ir a otra cosa que creo yo, creo en que los mexicanos de buena fe y con buenas intenciones nos tenemos que juntar independientemente de los partidos políticos a los que pertenezcamos o no pertenezcamos, las religiones que profesemos. Eso no es lo relevante. Ayer leí una frase que es interesante. El que estigmatiza, deja de pensar, Roberto. El que pone etiquetas, deja de pensar. Porque viene una persona enfrente. Ah, no, ese es del equipo contrario. Ya ni siquiera lo voy a escuchar. El que estigmatiza y etiqueta, deja de pensar. Y a mí me da la impresión de que hoy en día en México hay gente que quiere que dejemos de pensar, que dejemos de reflexionar. Y eso es lo único que no podemos dejar de hacer. A ver, Enrique, hablas de la posibilidad de impulsar una coalición, de generar un movimiento diferente independientemente de los partidos. Pero con quién, Enrique, si ahorita están sufriendo para hacer una alianza, si esa alianza, en esa alianza que habían creado, el PRI, el partido en el que hasta ahora estás militando, se convirtió en el factor de la disolución de esa alianza. Estamos viendo un mercadeo de cómo quitan a un agente del PAN y se pasa a Morena por una conveniencia. Estamos viendo todo esto. No vemos una oposición firme. Bueno, pero eso mismo también te hace pensar que se puede dar esa movilidad, también puede jugar a la inversa. A ver, yo siempre, en general, en la vida, siempre he pensado, me dicen, ¿tú con quién trabajas? Con quien se deje, con quien se deje. Y lo mismo va a ser la alianza. ¿Con quién al final del día se van armando estas alianzas? Con quien quiera y con quien pueda. Y yo veo en los próximos meses que va a haber una especie de decantación o de depuración. Porque hay gente que puede que te diga que está en un partido, pero en realidad ya está trabajando para otros. Pero puede que también pase al revés. Gente que tú hoy día crees que están con otros y al final del día van a acabar en la alianza. Entonces, esta movilidad que hoy vemos y que nos puede desconcertar a tantos, lo relevante es que no perdamos de vista que solamente si nos juntamos un número significativo, somos competitivos. Pero no me queda la menor duda de que no van a ser todos los que hoy vemos. Ni van a ser todos los que están, ni están todos los que son. Eso, tengamos paciencia y vayamos viéndolo, pero también aprendamos a diferenciar quién dice estar de un lado, pero ya no está de este lado, ya está trabajando para otro. Eso, que no se nos olvide. Si el PRI, tu partido, no va en esa alianza, ¿tú qué haces? Bueno, a ver, yo de todos modos voy por la alianza. Y estoy seguro que como el PRI, lo diré con respeto, va mucho más allá de los dirigentes, hay mucho más PRIismo, hay mucho más militantes que dirigentes. Entonces, sí debe ser un dilema para una dirigencia no tomar el camino finalmente correcto, porque corres el riesgo de que la militancia no te siga. Entonces, pues ya ha pasado incluso. Incluso lo hemos visto en las últimas elecciones o las últimas votaciones. Si no se hace el trabajo político adecuado, nadie te garantiza que porque tú impulsas una iniciativa, los demás lo van a hacer. Entonces, no, yo le tengo mucha confianza al final del día al sentido común de las personas, a su inteligencia y a poder detectar qué es lo que más le conviene a México. Porque lo que le convenga a México nos conviene a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Entonces te digo, ni están todos los que son, ni son todos los que hoy están. Pero si no pueden remover al dirigente del PRI, ¿cómo piensan remover este gobierno? O sea, no pueden arreglar sus conflictos internos. Pues mira, vamos a verle. Yo siempre veo el lado positivo de las cosas. Hoy en día este aparente conflicto, por ejemplo, del PAN con el PRI, pues es una gran oportunidad para que comiencen un diálogo con quien no lo habían comenzado, que era Movimiento Ciudadano. O sea, gran parte a veces el pretexto de no comenzar el diálogo era que ahí estaba el PRI, pues hay que aprovechar que puede que no esté el PRI. Entonces que empiecen a dialogar, sigan conversando. Y al final del día o se suma el PRI o se sumarán los pristas de buena fe. Eso no tengo yo la menor duda. Entonces, pero hay tiempo, ¿eh? Para eso hay tiempo. Creo que hay temas más relevantes en el corto plazo, que es el Estado de México. Ahí sí yo pienso que tiene que haber una alianza entre el PRI y el PAN. Y tienen que encontrar un cómo sí. Tienen que encontrar un cómo sí. En el Estado de México, por ejemplo, hay mucho más votación a favor del PRI que la que ha habido a favor del PAN. Por eso yo pienso, a veces con mi carácter de analista, que no solamente de ser un jugador activo, yo a veces digo, bueno, pues en este caso tiene más posibilidades de ganar una candidata que venga del PRI. Ah, pero ¿sabes qué? Que la escoge el del PAN. Porque en la democracia, para que las cosas funcionen hoy en día, tiene que no ganar todo uno, ni perder todo otro. O sea, a mí me parece que es una buena combinación. ¿Quién tiene más votos en el Estado de México? El PRI. ¿Quién tiene entonces candidaturas más competitivas? El PRI. ¿Y entonces qué le toca al PAN? Escoger. El PAN escoja. Ideas un poco irreverentes, pero me parece que con el ánimo de generar alianzas para demostrar que quien quiere, sí lo hace. ¿Qué opinas de esta frase, Enrique? Un gabinete de gobierno no debe tener personas y ideas distintas que generen polémica porque se corre el riesgo de que un presidente tome a partir de esa polémica decisiones de justo medio o decisiones a medias tras negociar las posiciones opuestas dentro de un gabinete. Yo creo que tú tienes siempre que en tu equipo debes de tener personas que tienen opiniones diferentes, pero yo también comparto que no extremadamente diferentes porque entonces no llegas a un arreglo. Y ese es de estilos. En el pasado hubo presidentes que ponían gente de ideas muy diferentes, se armaban unos conflictos extraordinarios y de alguna manera diría alguien, y de ahí saldrá la verdad. Sí, pero los dejabas tan peleados que después no podías operar. Yo creo que en general hay suficientes mexicanos que coincidimos en lo esencial en ciertos destinos, pero es útil tener gente que cuando menos te pueda discutir los medios. Sí, y ¿sabes qué? Si hay que tener un gabinete que opine, porque si no, ¿para qué lo tienes? Si tú tienes un gabinete que no te da ideas diferentes, que nunca te contradice, que nunca te da propuestas diferentes, entonces ¿para qué lo tienes? Nos está saliendo muy caro un gabinete que no aporta nada. De esta frase, no creo que contemos con las instituciones ni la cultura política adecuadas para cambiar nuestro sistema presidencial por uno semipresidencial y mucho menos por el sistema parlamentario. Yo sí, ya me quité esas frases de que no creo que tengamos, no creo que podamos, porque me parece que esa es la invitación a la derrota. Yo creo en las personas que más bien siempre están pensando en, oye, ¿cómo le hacemos para que sí sea viable? A mi juicio, el sistema presidencialista, y ahora que tenemos excesivamente exacerbado, no le sirve a México. Nosotros necesitamos más municipios, necesitamos más Estado, necesitamos más ciudadanía y necesitamos menos presidencialismo. Y sí, creo que tenemos que estar abiertos, como hay gente que ya lo ha estudiado, sobre un sistema semiparlamentario, semipresidencial, que tenga contrapesos. No podemos tener una figura tan exagerada como la que hoy tenemos, que minimiza a los municipios, que minimiza a los Estados, que minimiza al poder legislativo. No, sí, sí necesitamos cambiar. Entonces, aquellos que piensan, no tenemos la cultura, pues no la tendrán ellos. Pero otros sí la tenemos. Y otros sí tenemos la voluntad de cambio, porque sabemos que tenemos que cambiar. Y pongo un ejemplo de cultura, siempre pongo el mismo. Los mexicanos, cuando cruzamos la frontera a los Estados Unidos, en exactamente 30 segundos, nos abrochamos el cinturón de seguridad, le hablamos con respeto al de migración, le hablamos con respeto al policía, no tiramos basura y vamos a la velocidad que nos indican. Pues no que es cultural, sí, pero entendemos que en ese país se aplican las reglas del juego. Y cuando vienen muchos americanos, hacen exactamente lo contrario. Muchos spring breakers van a Cancún y te queman hasta los colchones de los hoteles. Entonces, la cultura no es un tema que lleve siglos, a veces lleva 30 segundos. Es disposición a cambiar. Yo no creo en el no se puede, es que no estamos a esa altura. Yo en eso no creo y lamentablemente mucha gente se atora. Es hasta psicológico. Cuando la gente dice no puedo, ¿sabes qué? No puede. Y cuando la gente tiene una actitud de imaginarse las cosas, tienen ideas increíbles. Yo a los que digo no pueden, les digo, pues será tu problema. Nosotros sí podemos. Son frases de tu padre, Enrique. No. Sí. No. Son del libro El ejercicio de las facultades presidenciales, donde él plantea que él no quería un gabinete tan diverso porque se tomaban de edición a la media. Y en esa coincidí. Y él plantea esto que estamos hablando. Por eso, y en esa coincidí, porque justamente pensé en mi padre, porque escuché las reflexiones de su época, donde él decía, necesito un gobierno, de alguna manera, con una visión homogénea. Pero no tenía personas que pensaran igual. No tenía que pensaran igual que entre algunos de ellos hubo conflicto. Pero recuerdo perfectamente de ese mismo libro que tú señalas, que a diferencia del presidente que lo antecedió a él, que sí creía en una visión un poco hegeliana, de decir, va a haber alguien que me proponga blanco, va a haber alguien que me proponga negro, y en la discusión algo saldrá. Y él, como miembro de ese gabinete, se dio cuenta que lo que salían eran pleitos. Ahora, el segundo, si mi papá pensaba una cosa y yo pienso otra, yo voy a hablar de lo que yo pienso y no de lo que pensaba mi papá. ¿Gobernirás igual que él? Pues nadie puede gobernar igual que él. Hay cosas que creo que sí y hay cosas que no. Por ejemplo, la primera que tú dijiste, yo creo que hoy México sí necesita incluir una versión más amplia de personas que tengan puntos de vista más diferentes que los de los ochentas. Son mundos diferentes. Hoy creo que es claro que en un país tan polarizado necesitamos escucharnos más. Yo no tengo la menor duda. Y yo creo que todos los de buena fe queremos un México mejor. Bueno, los que queremos ese México mejor, que yo trato de decir, que eso sí, que sea que crezca, que progrese, que avance, yo sí creo que necesitamos incluir. Es más, la coalición por definición es inclusión. Esa es otra gran variedad con respecto a lo de hace ochenta años. A ver, hoy en día, como no le dan a ningún partido, por lo menos de oposición, no le dan los números, por definición tenemos que ir juntos. Y al ir juntos, por definición, ya tenemos que escuchar reflexiones diferentes. Sí, eso es lo que es diferente hoy de hace cuarenta años. Es una de las cosas que es diferente hoy a la de hace cuarenta años. Hoy tenemos que tener una visión más incluyente, porque es la única manera de tratar de atender o enfrentar esta polarización. Sí, hoy necesitamos ser más abiertos, más plurales. De frente de la Madrid para presidente, se decía entonces. Entonces, pero en este país, los hijos de los expresidentes no han logrado llegar a cumplir la misma meta que sus padres. Bueno. Miguel Alemán, Cuauhtémoc Cárdenas. Pues también digo, está bien. O sea, no han llegado, lo cual nadie dice que no se pueda. Simplemente no se ha podido. Pero a ver, mi reflexión, lo digo en serio, mi primera prioridad es contribuir a esta alianza propositiva, esta alianza de un México mucho mejor, de un México que progrese. A ver, yo no puedo conformarme con un México que lleva cuatro años y después de cuatro años seguiremos con un crecimiento económico negativo. Ah, pero como la población sí ha crecido, hoy en día el ingreso promedio por mexicano es equivalente al que teníamos en el 2014. O sea, nosotros ya perdimos ocho años de ingreso. Hoy en día en México estamos recibiendo inversiones en México como las que recibíamos hace 15 años. Roberto, ¿sabes qué? Hemos perdido incluso cuatro años de esperanza de vida en el país. Ya hoy los mexicanos, hoy ya tenemos cuatro años menos de esperanza de vida. Entonces, mi primera obsesión, si hubiera una, es que seamos capaces de construir una alianza propositiva donde al final del día sea para todos los mexicanos, no nada más para el grupo que te eligió. Eso es mi preocupación y por eso, digamos, mi activismo. Ya si soy yo o no la persona que tiene las características para encabezarlo, eso en mi lógica va en segundo plano. Mi primer plano es un México que consolidemos, ese México que sí podemos ser. ¿Y sabes qué? Evitar el que podemos ir a dar. Platicaba el otro día con Juan Guaidó, Venezuela, ¿verdad? Y le preguntaba, oye, ¿de qué tamaño más o menos es la economía venezolana? Porque yo he escuchado que ha caído mucho de tamaño. Me dijo, sí, ha caído 85%. O sea, se hizo chiquita. Y me puso un ejemplo. Imagínate que es una persona que en algún momento eran 100 kilos de músculo y hoy es una persona raquítica de 20 kilos y bajando. Eso no nos puede pasar. ¿Y sabes qué? Nos puede pasar. O sea, ¿estás comparando a México con Venezuela? Claro que nos puede pasar porque los venezolanos hace no muchos años, y leyendo una novela todavía anterior que acabo de terminar de Isabel Allende, era el ejemplo de la democracia, era el ejemplo de la prosperidad, era uno de los países más ricos, obviamente, de Latinoamérica. Pero nos ahogó como a nosotros la corrupción petrolera. Sí, nos tocó la corrupción petrolera y también ellos pensaron, en su momento, que no podían tener un peor gobierno, peores partidos, ni más corrupción que la que vivieron. Y ¿sabes qué? Descubrieron que sí se podía. Lo cual no debe ser un aliento para nadie para decir, ah, entonces, ¿qué? ¿Nos dejamos? No, a ver, yo creo que habemos muchas personas que sí entendimos el mensaje de esta última elección, del 18, que sí entendemos el mensaje del presidente, un mensaje de poner y de denunciar un país tan desigual, nomás que yo no veo la forma de que dejemos de ser desiguales si tenemos hoy cuatro millones más de pobres. Entonces, yo creo que el mensaje de un país más parejo, yo le pondría para arriba y no para abajo, es un mensaje que esta administración, como mensaje político, nos ha puesto sobre la mesa y como reto. Pero, a ver, Enrique, tú eres un experto en finanzas. Si llegara a ganar una coalición como la que tú describes, estando tú al frente o no, van a enfrentar este cambio que hizo en la Constitución este gobierno de inscribir en el artículo cuarto la pensión de adultos mayores, que es un monto importante y significativo, que es un beneficio para adultos mayores. Estamos hablando de 3.850 pesos para 10 millones de personas. De aquí al 2024 se va a incrementar. Y creciendo, porque la población está... Crece la población y va a crecer el monto a 6.000 para el 2024. Tenemos el beneficio para los niños de madres que trabajan, el beneficio para niños con discapacidad, el de sembrando vida de 5.000 pesos para 500.000 personas. ¿Tú mantendrías esto? Primero, está en la Constitución, deben ejercer ese recurso. A ver, primero, para que no haya de mi parte la menor duda, en los programas sociales ni un peso atrás, pero ni un peso atrás. Ahora, tampoco es mucho más que lo que, por ejemplo, se está gastando en el subsidio a las gasolinas. Entonces, el subsidio de todos estos programas sociales que son tan numerosos, al final del día, es más o menos el equivalente a lo que damos en subsidio a las gasolinas, que son como 400.000 millones de pesos, y una buena parte de esas, al final del día, beneficia a personas de más nivel económico. Pero para ser muy claros, en los programas sociales, ni un peso atrás. Ahora, habría que ir viendo, además, cómo los mejoramos. Porque de acuerdo a Coneval, ¿verdad?, que son los que estudian estos temas, pues no ha evidenciado que estén dando las soluciones que se requieren para sacar a la gente de la pobreza. Lo que yo me argumento es, está bien, ese programa nadie te lo va a quitar, pero ese es tu ideal de vida. O sea, tu ideal es que tienes que llegar a los 65 mayores para que te toquen los 3.600. Tu ideal como joven es que tienes que esperarte a eso para que puedas vivir de eso. Yo digo que no. Ese va a ser tu piso, pero no tu techo. Y el techo tiene que no tener límites. En una economía que podría estar creciendo en estos años como nunca, porque podríamos estar aprovechando el entorno internacional del conflicto de China con Estados Unidos y atrayendo inversiones. ¿No está llegando inversión? Está llegando, fíjate, está llegando a pesar de México, a pesar de las políticas, claro que está llegando. Pero ¿cuánta más estaría llegando? En datos del BID, ¿no?, el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos estudian este fenómeno que le llaman en inglés nearshoring, que quiere decir acercar a las costas. Y esto, pues, para que nuestro público, que seguramente lo sabe, pero para que lo recuerde, lo que pasa es que hoy en día hay una guerra entre China y Estados Unidos. Es una guerra comercial. Esperemos que se quede en comercial. Pero quiere decir que los chinos le están exportando cada vez menos a los americanos. Y quiere decir que entonces muchas de las fábricas que están en China se están moviendo fuera de China. ¿Y a dónde deberían de venir muchas de esas fábricas? A México. Pero están en Nuevo León, Enrique. No, a ver, te doy datos. Así como han caído las exportaciones de China a Estados Unidos en un 15%, 15%, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos han crecido solamente 4% y, en cambio, las exportaciones de otros países asiáticos a Estados Unidos, 25%. No estamos haciendo la tarea. ¿Y sabes por qué algunas inversiones ya no están llegando a México y podrían llegar? Porque no les pueden ofrecer electricidad. Porque también tenemos un gobierno con una visión arcaica de las cosas y que cree que la electricidad la tiene que producir necesariamente una paraestatal que pierde 70 mil millones de pesos al año y necesariamente una paraestatal Pemex que pierde 400 mil. Por cierto, el tamaño de los programas sociales. A la gente más pobre le podríamos estar dando el doble de dinero si no estuviéramos perdiendo el dinero en Pemex. ¿Cómo nos lo perderíamos? Pues, entrada, no hay que apostarle el tema como se lo están apostando a Pemex. Entonces, porque muchas de las inversiones que hoy hace Pemex en las reformas que se habían hecho las podrían estar haciendo los privados. Y déjame explicar, a ver si me explico. Si tú vas como un privado, exploras un pozo petrolero y no encontraste petróleo, esa inversión la perdió el privado. Si tú hoy eres un Pemex, vas y exploras ese petróleo y no encontraste petróleo, esa inversión la perdimos los mexicanos. Entonces, la diferencia entre permitir que entren privados y solamente seamos los mexicanos los que invertimos es que lo que está en juego es nuestro dinero. Me encantaría que los funcionarios públicos de hoy pusieran en juego su dinero. No están poniendo en juego su dinero, están poniendo en juego el nuestro. ¿Y compitiendo contra qué? Contra las medicinas que no hay, contra el trato en los hospitales que no hay. A ver, de las cosas que tú me preguntaste, ¿qué oigo cuando yo salgo por el país? El país lo están desmantelando todo. A donde vayas te dicen, no hay medicinas, no hay atención en los hospitales, las escuelas están en peores condiciones, no hay recursos fitosanitarios para mantener la sanidad en el campo, las carreteras están desechas, porque todo ese dinero se lo han venido, además de comiendo, lo están utilizando para las obras emblemáticas, ¿verdad? Del aeropuerto, de Dos Bocas, de un tren, del interior ozónico. Bueno, proyectos, muchos de ellos de dudosa rentabilidad, pero pues necesitan dinero. O sea, ¿quién se lo quitamos? Pues tantito por acá, tantito por allá, el Fonden. 17% menos dinero reciben los municipios de lo que le llamaban el Fortamun. Una parte de esa es para las policías. Desapareció el Fortaseg, que era dinero federal para el fortalecimiento de las policías. Y luego llegan y nos dicen, pues como no hay policías, tenemos que ampliar ocho años más el mandato de los militares sobre la Guardia Nacional. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos platican la historia completa de que no hay policías o que también has quitado dinero para que no haya policías? Y en el fondo, ¿por qué no quieres que haya policías? Entonces, en fin, lo que yo oigo por el país por el que camino es que el sector por el que te atraviesas está en proceso de destrucción. Defíneme, en conclusión, ¿qué país tenemos, Enrique? Tenemos un país que todavía podemos salvar. Tenemos un país que todavía podemos salvar para no destruir la capacidad de aprovechar el entorno internacional en nuestro beneficio. Tenemos un país al que no le han quebrado todavía el alma, al que no le han quebrado el alma. Pero una vez que tú logras quebrarle el alma a los ciudadanos, dejas de tener ciudadanos que tengan una aspiración para una vida mejor. Entonces, todavía tenemos un país que está a tiempo de aprender de la experiencia de lo que hicimos mal. No hay duda que hicimos cosas mal. De aprender lo que este gobierno está haciendo mal. Y de juntos, sin ánimos de venganza, sin buscar culpables, sino juntos ver cómo armar una visión de país que nos incluya a todos, pero en especial a alguien, Robert, a los que se nos fueron quedando atrás. El compromiso de los que creemos de buena fe es que no nos podemos volver a olvidar de los que se nos quedaron atrás. Ese, por lo menos, ese es mi compromiso. Enrique, muchas gracias por esta conversación y gracias sobre todo a ustedes por estar con nosotros en las plataformas de Grupo Reforma. Hasta luego. Gracias.